Pero no tenemos problemas mayores, graves. Tan es así que vamos a tener petróleo de más de lo que habíamos proyectado originalmente y ya tomamos la decisión de no vender petróleo crudo a finales del gobierno, de que toda la producción la vamos a procesar en nuestro país y que no va a haber una sobreexplotación de crudo, porque queremos dejar reservas de crudo a las futuras generaciones. No vamos a sobreexplotar el petróleo, se va a cuidar como nunca. Es decir, vamos a procurar dejar más reservas que las que recibimos. Lo que queremos es ser autosuficientes en producción de gasolinas, de diésel, ya no comprar las gasolinas, el diésel, procesar toda nuestra materia prima y solo lo que se necesita para el consumo interno. Por eso no vamos a extraer crudo, como se hacía antes, de más de 3 millones de barriles por día, ya no. Dos millones doscientos, dos millones cuatrocientos barriles diarios para la autosuficiencia, para nuestras refinerías y no comprar la gasolina. Un manejo muy racional y muy acorde con la protección y la defensa del medio ambiente de petróleo. Es una política distinta y, desde luego, alentar las fuentes de energía renovables. Pero de verdad, no estos negocios chuecos de las eólicas subsidiadas. Estamos pensando en rehabilitar las hidroeléctricas, que es energía limpia, renovable y de bajo costo. Tenemos las grandes presas, tenemos la infraestructura. Ese es el plan hacia adelante.